Más de 250 mochilas y 600 paquetes de útiles escolares fueron los que entregó este miércoles el gobierno municipal en la Feria de Valores, organizada con el objetivo de apoyar a la economía familiar para hacer más llevaderos los gastos que genera el regreso a clases, así lo señaló la presidente municipal Nereida Fuentes. Este es un esfuerzo que hace el DIF municipal, pues primero para estar preparados para el regreso a clase, se otorgaron más de 250 mochilas y más de 600 paquetes de útiles escolares entre cuadernos, lápices, pinturas y otras cosas que se les incluyó, esto fue una colecta que hizo el DIF municipal. Fueron alrededor de mil boletos los que se entregaron a un igual número de niños que recibieron algún apoyo escolar, además se ofrecieron pláticas sobre nutrición para padres de familia, asesorías diversas y cortes de cabello para los menores que asistieron al evento. Nutrición, en donde estamos haciendo la práctica de mochila saludable, enseñándole a papá y mamá qué cosas si pueden ir en la mochila de tus hijos como lonche y qué cosas no pueden ir en la mochila de tus hijos. Hubo asistencia médica a través de Icesalud, adicionalmente asistencia psicológica y también tuvimos corte de cabello, más de 16 cortadoras de pelo aquí. La alcaldesa resaltó que este lunes regresarán a las aulas más de 22 mil alumnos en Tecate, por lo que exhortó a estudiantes y maestros a seguir trabajando con la misma calidad educativa como hasta la fecha lo han venido haciendo. Más de 22 mil alumnos de la ciudad de Tecate estarán nuevamente ya todos juntos retornando a las aulas junto con los docentes directivos de diferentes planteles escolares de los niveles educativos. Les deseamos mucho éxito, que les sigan poniendo muchas ganas. Las metas son muchas, pero se pueden lograr. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.